hello hello soy padre adam aquí saludando a cada uno de ustedes miren mi tío está regando porque está muy seco miren el sol que bello el sol no wow y están plantando miren cuántas cosas tienen ya plantadas cebolla estoy me dice mi tía no me pise es lo que yo estoy aquí haciendo miren ella los está saludando mi tío le está ayudando ya no está tomando está ayudando bendito dios entonces mucho trabajo acá aquí estamos nosotros es la vida del campo tienen que regar aquí tienen más papas como pueden ver ustedes estas son cebollas y mi tía está plantando más cebollas y mi tío le está regando agua para que esté mojado porque la cebolla ella está plantando en lo mojado miren así está plantando la cebolla esa es la vida del campo aquí en polonia qué tal qué opinan ustedes de todo esto así plantan aquí tienen diferentes herramientas y estas son las papas y aquí está betabel que ya puso ella que ya les saqué vídeo y está esperando a que le salga el betabel y así se ve de bonito allá los vecinos tienen trigo y estos vecinos también tienen trigo y ahí está la casa de mis primos allá está su casa de ellos y aquí está mi tía con su trasero para arriba porque así tiene que trabajar acá pero qué bien que mi tío ya le está ayudando y que los dos estén acá es mucho trabajo esto muchísimo trabajo así se ve la noche bien tranquila bien tranquilo acá el clima ya está bonito y ellos aquí conviviendo trabajando allá tienen los vegetales ya viejos muchos diferentes vegetales que plantan suscríbanse todos a mi youtube fr adam cotas vídeos donde hay muchos vídeos que no puedes encontrar en ningún otro lado y síganme en mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul miren cuánta cebolla tiene para plantar wow hello hello soy padre adam aquí saludando a cada uno de ustedes miren mi tío está regando porque está muy seco miren el sol qué bello el sol no wow y están plantando miren cuántas cosas tienen ya plantadas cebolla estoy me dice mi tía no me pises lo que yo estoy aquí haciendo miren ella los está saludando mi tío le está ayudando ya no está tomando está ayudando bendito dios entonces mucho trabajo acá aquí estamos nosotros es la vida del campo tienen que regar aquí tienen más papas como pueden ver ustedes estas son cebollas y mi tía está plantando más cebollas y mi tío le está regando agua para que esté mojado porque la cebolla ella está plantando en lo mojado miren así está plantando la cebolla esa es la vida del campo aquí en polonia qué tal qué opinan ustedes de todo esto así plantan aquí tienen diferentes herramientas y estas son las papas y aquí está betabel que ya puso ella que ya les saqué video y está esperando a que le salga el betabel y así se ve de bonito allá los vecinos tienen trigo y estos vecinos también tienen trigo y ahí está la casa de mis primos allá está su casa de ellos y aquí está mi tía con su trasero para arriba porque así tiene que trabajar acá pero qué bien que mi tío ya le está ayudando y que los dos estén acá es mucho trabajo esto muchísimo trabajo así se ve la noche bien tranquila bien tranquilo acá el clima ya está bonito y ellos aquí conviviendo trabajando allá tienen los vegetales ya viejos betabel repollo espárragos calabazas muchos diferentes vegetales que plantan suscríbanse todos a mi youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que no puedes encontrar en ningún otro lado y síganme en mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul miren cuánta cebolla tiene para plantar wow